Según datos que se han conocido recientemente, más de 6 millones de turistas han visitado España en el pasado mes de junio. Pero estamos en Segovia, y Segovia es sinónimo de turismo, así que vamos a ver qué es lo que opinan los diferentes turistas que se han acercado a nuestra ciudad sobre la misma. Zoquejo.com sale a la calle para ver sus impresiones. Esto es una maravilla. Es muy precioso y impresionante. ¿De dónde eres? Estados Unidos. Quiero ir de dos amigos. Albania, Estados Unidos. De Alemania, de Klinghausen. Es un país de sol y de playa, y nosotros lo que necesitamos es el turismo. No podemos competir con otras cosas, pero en turismo por lo menos sí. ¿Es la primera vez que visitas Segovia? No, estaba aquí hace 13 años. Sí, eso es. Cuando era niña, sí, cuando tenía cinco años, pero no recuerdo. Cuando estaba aquí 13 años atrás, me recuerdo que era más caliente y no había tantos McDonald's o Burger King. El aqueducto. El aqueducto. Y la iglesia de San Martín. El aqueducto es muy maravilloso. Y bienvenido a Alcazar para visitar. Sí, por supuesto. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Yo ductal. ¡No! ¡Gracias!